¡Hola chicos! Soy Olena Sloya, cantante de ópera y coach de fonética rusa para cantantes hispanohablantes. Hoy vamos a ver todos los sonidos vocálicos rusos en las posiciones tónicas y átonas con unos ejemplos. A, pulač, pulač. A, akkord, akkord. A, zapad, zapad. O, oka, oka. A, okno, okno. A, šokolad, šokolad. U, idú, idú. U, kudá, kudá. E, duet, duet. E, ekran, ekran. I, imá, imá. I, igla, igla. I, y, y, jazzyk, jazzyk. I, y, opyt, opyt. Я, моя, моя, е, поясню, поясню. Я, листья, листья. А, дитя, дитя. А, пламя, пламя. Ё, ёж, ёж. О, шёлк, шёлк. Ё, ёль. Ё, ёда. Ё, век. Э, цепь, цепь. И. Беда, беда. Ю, спою, спою. Ю, сломаю, сломаю. Ю, ў. Дюст. Дюст. У. Дюрро. Дюрро. Espero que esta información ha sido útil. Si tenéis alguna pregunta podéis dejarla en los комментotes. ¡Hasta luego! ¡Paka! ¡Gracias!